Por habernos permitido tocar para ustedes, quiero agradecer a este público maravilloso y que ha venido apoyar a José Andrés Gómez, a este público maravilloso, por favor. También quiero agradecer a todos nuestros conquistadores, también a Betilares, a Juan Murquiza, a la de Aguato, muchas gracias, compañera, gracias, compañero, bolilla, buenos rastros y perritos. Gracias, compañero. 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 Gracias, compañero.